Hola a todos, hoy vamos a hablar del ayuno intermitente, vale recordar que el ayuno intermitente tiene varios fines que nosotros la dieta cetogénica lo realizamos para no estar realizando tantas digestiones y así promover el proceso de autofagia también puede servir para gastar rápidamente glucógeno y así entrar en cetosis más rápido lo importante del ayuno intermitente es no obsesionarnos podemos comenzar haciéndolo dos o tres veces a la semana, no hace falta que lo hagamos todos los días y luego poco a poco ir cogiendo el hábito y terminar haciéndolo todos los días y conforme lleguemos a ese objetivo podemos ir sumándole horas al ayuno algo también muy importante en el ayuno intermitente es que controléis las horas que vosotros más tenéis hambre si tenéis más hambre a primera hora de la mañana podéis dejar esa ingesta, el desayuno y adelantar la cena y si tenéis más hambre por la noche pues lo podéis hacer justo al revés otro truco para el ayuno intermitente para llevarlo mejor es tener aplicaciones en el móvil y así podemos llevar pues una contabilidad de las horas que hacemos y una organización dejadme saber en comentarios si hacéis ayuno intermitente y qué beneficios os ha aportado a vosotros